Es momento de trasladar nuestra señal a la localidad de Rafael Uribe, Uribe. Allí, Juan David Ocampo está acompañando a los padres de familia, de estudiantes de un colegio. Los padres están denunciando que estas instalaciones del plantel educativo están en muy malas condiciones, sobre todo el tema de los baños. Allí estamos viendo precisamente cómo deben ellos tomar el agua para poder hacer uso. Juan David, entráguenos más detalles. Pues mire, mi querida María Fernanda, le quiero mostrar lo que tienen que hacer cada uno de los niños. Estamos aquí con uno de los estudiantes. Tienen que sacar agua en balde. Es una problemática que ya llevan más o menos unos ocho meses. Ya desde el principio de año lo que nos dicen es que se ha presentado esta problemática. No tienen agua en este momento. Y miren lo que tienen que hacer. Con baldes, ahí ustedes lo ven, llegar y vaciar el baño. O va a ser el Alexander ahí. Ahí está vaciando el baño. Y esto es lo que tienen que hacer los niños todos los días. Profesor, bienvenido a Río Bogotá. Muy buenos días. Ábrenos, ¿qué es lo que está pasando exactamente aquí en el colegio? Bueno, como usted dijo anteriormente, desde finales del año pasado, y comienzos de este, hicieron una intervención en esta sede. Se hizo el cambio de los techos y del piso. Y en esa obra, seguramente suspendieron el tubo de suministro de agua. Y de ahí para acá hemos estado con la dificultad del suministro. Mire, profesor, venga para acá, que quiero mostrarle también a nuestros televidentes, que miren lo que tienen que hacer los estudiantes. No tienen ni siquiera, profesor, venga, voy a dejar este baldecito un segundito por acá. El tema del lavado de las manos, importantísimo también, pero no hay. Usted decía que es desde el año pasado a finales y a principios de este. Sí, pero realmente la situación la empezamos a vivir este año, ¿no? Sí. Como les decía, a finales del año pasado empezó la intervención y este año terminaron. Y en el trabajo seguramente suspendieron algún tubo. Sí, venga, a ver, voy a hablar con alguna de las madres de familia que también se encuentran afectadas en este instante. Su merced, ¿cómo me le va? Muy buenos días. Buenos días. ¿Están viviendo sus hijos la problemática, la grave problemática de que no tienen agua en el colegio? Sí, señor. Nosotros estamos sufriendo en este dilema. Desde enero hubo una obra acá en el colegio y parte de febrero. Y desde ese momento no hay agua para nuestros hijos. Entonces exigimos que nos arreglen este inconveniente para los niños y nosotros también, padre de familia, porque estamos sufriendo de que los niños están estudiando únicamente tres horas en el día. Mire, esta es una de las problemáticas que también se ha generado a causa de que no hay agua, que los estudiantes muchas veces o les cancelan las clases o estudian media jornada y ni siquiera media jornada les toca llegar hacia sus casas. Usted tiene su merced en las manos. Los radicados de los derechos de petición. A petición de la comunidad y del grupo estudiantil y profesores que son afectados 375 personas, además toda la comunidad, se radicó en la empresa de acueductos, secretaría de educación, personería, para que fuera solucionado. Hoy aún no ha sido solucionado el problema de la falta de agua en la falta de agua en el colegio. Entonces necesitamos que sea solucionado lo más pronto posible porque son afectados toda la cantidad de profesores, alumnos y personas que elaboran en la institución. Mire, y es que les cuento algo muy importante, lo que dice la madre de familia. No solamente son los niños, los profesores también. Sí, los profesores y el derecho a la educación. Están afectando el derecho a la educación porque son reducción de horas de clase que se le están reduciendo para el... Para la educación de cada uno de los chicos. Les cuento a ustedes, en nuestros televidentes, también lo que respondió la Secretaría de Educación. Anoche estuvimos hablando con la Secretaría de Educación y esto nos respondió ahí en pantalla. Dicen lo siguiente, la Secretaría de Educación solicitó a la empresa de acueducto y alcantarillado explicar la razón por la que se suspendió el servicio de agua potable en la CDB, donde nos encontramos en este instante del colegio Alfredo Iriarte. Ya que la Secretaría de Educación del distrito paga mensualmente este servicio a través de la cuenta de contrato. Ahí aparece la cuenta de contrato. Y también lo que sigue diciendo es que la Secretaría de Educación ha realizado varias visitas técnicas a la institución educativa en acompañamiento de la empresa de acueducto y alcantarillado para solucionar y garantizar de manera definitiva la conexión domiciliaria del servicio en la CDB. Esto es una situación que se está viviendo a esta hora. Los dejo con los mismos vecinos, pero también quiero dejarlo, señores televidentes, nuevamente con el tema, con la grave situación que están viviendo cada uno de ellos. Los mismos niños y lo que tenían que hacer. Bien, se los comento nuevamente. No tienen agua y ha tocado recurrir a esto, al tema del balde, para poder vaciar las cisternas, porque no hay agua desde hace más de ocho meses. Ustedes tienen más información en Arreo Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.